Ya están los tres autobuses que van a partir hacia la ciudad de Toluca. Vamos por los llanos rojos. Estamos ya en la casa de Pecha, en Ciudad Chacupepe. Listos para partir a Toluca. Vamos a ir a La Porra Cruz con todos sus instrumentos, con todo su ánimo. Ahí están los tres autobuses que van a ir a La Porra Cruz. Vamos rumbo al Estadio de La Bombonera. ¡Yo voy a la que va a pasar! ¡Juny el gris! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.